Daenerys. Los cortinajes la aislarían del polvo y del calor de las calles, pero no podrían mantener fuera la decepción que sentía. Dany se subió a la litera, cansada, y se alegró de poder resguardarse del mar de ojos cartienses. —¡Abrid paso! —gritó Yogo desde su caballo a la multitud, al tiempo que hacía restallar el látigo. —¡Abrid paso! ¡Abrid paso a la madre de dragones! —Xaro, Zoandaxos, recostado sobre frescos cojines de raso, sirvió vino tinto color rubí en un par de copas de jade y oro, con manos firmes y seguras pese al bamboleo del paranquín. —Veo una profunda tristeza escrita en vuestro rostro, mi luz de amor —le ofreció una de las copas. —¿Acaso se trata de la tristeza de un sueño perdido? —Un sueño demorado nada más. La gargantilla de plata que Dany llevaba al cuello le apretaba mucho. Se la desabrochó y la tiró a un lado. Estaba engastada con las amatistas encantadas, que, según juraba Sharo, la protegerían de todos los venenos. Los sangre pura tenían fama de ofrecerles vino envenenado a los que consideraban peligrosos, pero a Dany no le habían ofrecido ni un vaso de agua. —No me han visto como una reina —pensó con amargura. —Sólo he sido su diversión de una tarde. Una chica a caballo con un animal de compañía raro. Cuando Dany extendió una mano para coger el vino, Raigal siseó y le clavó las afiladas garras negras en el hombro desnudo. Ella hizo una mueca y se cambió el dragón de hombro para que estuviera posado sobre el vestido y no sobre la piel. Iba ataviada según las costumbres cartienses. Sharo le había advertido que los entronizados jamás escucharían a una dosraqui, de modo que había acudido ante ellos envuelta en seda verde, con un pecho al aire, sandalias plateadas en los pies y una ristra de perlas blancas y negras en torno a la cintura. Para la ayuda que me han ofrecido, tanto habría dado que fuera desnuda. Quizá habría sido mejor. Bebió un largo trago. El vino sabía a fruta y a cálidos días de verano. Los Sangre Pura, descendientes de los antiguos reyes y reinas de Carte, estaban al mando de la Guardia Cívica y de la flota de ornamentadas galeras que dominaban los estrechos. Daenerys Targaryen había acudido para pedir aquella flota, o parte de ella, y también algunos de sus soldados. Hizo el sacrificio tradicional en el Templo de la Memoria. Le ofreció el soborno tradicional al custodio de la larga lista. Le envió el caqui tradicional al abridor de la puerta y, por fin, recibió las tradiciones de zapatillas de seda azul, que convocaban a la sala de los mil tronos. Los Sangre Pura escucharon sus peticiones sentados en los grandes tronos de madera de sus antepasados, erigidos en gradas curvas desde el suero de mármol hasta el alto techo, en forma de cúpula donde se veían escenas pintadas de la antigua gloria de Carte. Los tronos eran inmensos, con tallas fantásticas, adornados con oro e incrustaciones de ámbar, onice, lapislázuli y jade. Todos eran diferentes, todos competían por ser el más fabuloso. Pero los hombres que los ocupaban parecían tan apáticos y ajenos al mundo, como si estuvieran dormidos. Me han oído, pensó, pero no me han escuchado. No les importaba nada. Son hombres de leche, sí. Jamás tuvieron intención de ayudarme. Me han recibido porque sentían curiosidad. Me han recibido porque se aburrían y el dragón que llevaba al hombro les interesaba más que yo. Contadme las palabras de los Sangre Pura, pidió Sarosho Andaxos. Contadme qué han dicho que tanto entristece a la reina de mi corazón. Han dicho que no. El vino sabía a granadas y a cálidos días veraniegos. Con gran cortesía, eso sí, pero pese a las palabras hermosas, la respuesta seguía siendo no. ¿Los habéis adulado? Sin pudor. ¿Habéis llorado? La sangre del dragón no llora, replicó Testaruda. Deberíais haber llorado, dijo Saro con un suspiro. Los cartienses lloraban a menudo y con facilidad. Se consideraba propio de hombres civilizados. ¿Y los hombres que sobornamos, qué dijeron? Matos no ha dicho nada. Buendelo ha alabado mi manera de expresarme. El exquisito me ha rechazado igual que todos, pero luego ha llorado. Ah, los cartienses, qué gente desleal. Saro no era un sangre pura, pero le había indicado a quiénes debía sobornar y cuánto debía ofrecerles. Llorad, llorad por la traición de los hombres. Danie habría llorado más bien por su oro. Con el oro que les había entregado a Matos, Mayarawan, Wendelo, Kardeth y Aegon Emeros, el exquisito, habría podido comprar un barco o contratar a una veintena de mercenarios. —¿Y si envío a Sir Yorak a exigir que me devuelvan mis regalos? —preguntó. —¿Y si una noche viene un hombre pesaroso a mi palacio y os mata mientras dormís? Los hombres pesarosos eran un antiquísimo y sagrado gremio de asesinos, llamado así porque sus miembros siempre susurraban. —Lo siento mucho a sus víctimas antes de matarlas. Los cartienses eran ante todo educados. Hay un sabio refrán que dice que es más fácil ordeñar a la vaca de piedra de Faros que sacarle oro a un sangre pura. Danie no sabía dónde estaba Faros, pero le daba la sensación de que Kard estaba lleno de vacas de piedra. Los príncipes mercaderes, que se habían enriquecido hasta lo inimaginable gracias al comercio entre los mares, se dividían en tres facciones celosas entre sí. El antiguo gremio de especieros, la hermandad de la turmalina y los trece, entre los que se contaba Saro. Las tres competían entre ellas por el predominio, y las tres mantenían un enfrentamiento eterno con la sangre pura. Y como una sombra siniestra por encima de todos, estaban los brujos, con sus labios azules y aquellos poderes temibles que pocos habían visto, pero todos temían. Sin Saro no habría sabido ni qué hacer. El oro que había desperdiciado para abrir las puertas de la Sala de los Mil Tronos era, en su mayor parte, producto de la generosidad y el ingenio del mercader. A medida que empezó a extenderse hacia el este el rumor de que había dragones vivos, más visitantes fueron acudiendo para comprobar si era verdad. Y Xaro Soan Daxos se encargó de que tanto los poderosos como los humildes dejaran alguna ofrenda para la Madre de Dragones. El goteo pronto comenzó a transformarse en una inundación. Los capitanes mercantes le llevaban encajes de mir, cofrecitos de azafrán de Ejiti y ámbar y vidriagón de Asai. Los mercaderes le ofrecían bolsas de monedas, los orfebres, anillos y cadenas, los flautistas tocaban para ella, los acróbatas hacían acrobacias y los malabaristas juegos malabares, mientras los tintoreros la vestían con colores que jamás había soñado. Una pareja de Yogosnaí la había obsequiado con uno de sus caballos a rayas blancas y negras. Una viuda le llevó la momia reseca de su marido, cubierta por una capa de hojas bañadas en plata. Se decía que los restos, como aquellos, tenían un gran poder, sobre todo si el difunto había sido hechicero, como era su caso. Y la hermandad de la turmalina le entregó una corona labrada en forma de dragón tricéfalo. Los cuerpos enroscados eran de oro amarillo, las alas, la de plata, y las cabezas estaban talladas en jade, marfil y ónice. La corona fue la única ofrenda que quiso conservar. El resto lo vendió todo para reunir el oro que había desperdiciado con lo sangre pura. Saro quería que vendiera también la corona. Le juraba que los trece se encargarían de que tuviera otra mucho mejor, pero Dani lo prohibió. Viserys vendió la corona de mi madre y todos los llamaron mendigo. Yo conservaré esta y todos me llamarán reina. Y así lo hizo, aunque pesaba tanto que hacía que le doliera el cuello. Pero, con corona o sin ella, sigo siendo una mendiga, pensó Dani. La mendiga más esplendorosa del mundo, pero mendiga al fin y al cabo. Detestaba sentirse así, igual que debía de haberle pasado a su hermano. Tantos años de huir de ciudad en ciudad, un paso por delante de los cuchillos del usurpador, siempre suplicando ayuda a arcones, a príncipes y magísteres, siempre pagando la comida con adulaciones. Seguro que sabía cuánto se burlaban de él. No es de extrañar que estuviera siempre furioso y amargado. Y al final, aquello lo había vuelto loco. A mí me pasará lo mismo, si lo permito. Una parte de ella deseaba más que nada en el mundo regresar con su pueblo a Baes Tolorro y hacer que floreciera la ciudad muerta. No, eso sería una derrota. Yo tengo algo que Viserys nunca tuvo. Tengo a los dragones. Los dragones marcarán la diferencia. Acarició a Raegal. El dragón verde cerró los dientes sobre su mano y le dio un mordisco que estuvo a punto de resultar doloroso. Fuera, la gran ciudad vibraba y bullía. Una miliada de voces se fundía en un sonido grave como el oleaje del mar. «Abrid paso, hombres de leche, abrid paso a la madre de dragones», proclamaba Yogo. Y los cartienses se apartaban, aunque quizá más por los bueyes que por sus órdenes. A través de los cortinajes que se entreabrían de cuando en cuando, Dani lo divisaba al homo de su semental gris. A veces les daba un golpecito suave a los bueyes con el látigo con mango de plata que ella le había regalado. Ago vigilaba el otro flanco y Raacaro cabalgaba tras la comitiva, siempre atento a los rostros de la multitud, en busca de cualquier rastro de peligro. Aquel día había dejado a Sir Yorak en el palacio para que vigilara al resto de los dragones. El caballero exiliado se había opuesto a aquella estupidez desde el principio. «No confía en nadie», reflexionó. «Y puede que tenga razón». Cuando Dani levantó la copa para beber, Raegal olisqueó el vino y echó la cabeza hacia atrás con un siseo. «Vuestro dragón tiene buen olfato». Saro se limpió los labios. «Este vino es vulgar. Se dice que, al otro lado del mar de Jade, tienen una cosecha dorada tan deliciosa que, con solo probar un trago, cualquier otro vino sabe a vinagre. Subamos a mi barcaza de paseo y vayamos a buscarlo, vos y yo». «El mejor vino del mundo es el del rejo», declaró Dani. Los Redwinds había combatido al usurpador al lado de su padre. Recordaba que había sido uno de los últimos leales. «¿Luchará también por mí?» «No había manera de saberlo después de tantos años. Venid conmigo al rejo Saro y probaréis las mejores cosechas que podáis imaginar, pero para ese viaje necesitaremos un barco de guerra, no una chalana de paseo». «No tengo barcos de guerra. La guerra es mala para el comercio». «Os he dicho muchas veces que Xaro Xoandaxos es un hombre amante de la paz». «Xaro Xoandaxos es un hombre amante del oro», pensó ella. «Y con oro podré comprar todos los barcos y espadas que necesito». «No os he pedido que empuñéis una espada, solo que me prestéis vuestros barcos». «Sí, barcos mercantes tengo unos pocos». El hombre sonrió con modestia. «¿Quién sabe cuántos? Puede que en este momento se esté hundiendo uno en algún rincón tormentoso del mar del verano. Mañana caerá otro presa de los corsarios. Puede que, pasado mañana, alguno de mis capitanes vea todas las riquezas que hay en la bodega y crea que le pertenecen. Son los riesgos del comercio». «Ahora que lo pienso, cuanto más hablamos, menos barcos me quedan. Me empobrezco por momentos». «Dadme barcos y os haré rico de nuevo». «Casaos conmigo, luz brillante, y tripulad el barco de mi corazón». «Por las noches no puedo dormir pensando en vuestra belleza». Dani sonrió. Las floridas declaraciones de pasión de Xaro le parecían divertidas, pero su actitud contradecía sus palabras. Mientras que Sir Yorak había parecido incapaz de apartar los ojos de su pecho desnudo cuando lo ayudaba a subir al palanquín, Xaro ni se había fijado y eso que compartía en aquel espacio tan reducido. Y no había dejado de notar la presencia de los atractivos muchachitos que siempre rodeaban al príncipe mercader y revoloteaban por los harones de su palacio ataviados con sedas transparentes. «Vuestras palabras son dulces, Aro, pero en ellas oigo otro no». «Ese trono de hierro del que habláis parece monstruosamente frío y duro. No soporto pensar en esas puntas afiladas que cortarán esta dulce piel». Las joyas que adornaban la nariz de Xaro lo hacían parecer un pájaro extraño y brillante. Hizo un movimiento lánguido con los largos dedos. «Que vuestro reino sea éste, reina exquisita entre las exquisitas, y dejad que yo sea vuestro rey. Si queréis os daré un trono de oro. Cuando carnos astille podemos viajar a Yiti y buscar la ciudad de ensueño de los poetas donde beberemos el vino de la sabiduría de una calavera. Voy a ir en barco a Poniente y allí beberé el vino de la venganza del cráneo del usurpador». Rasco arraega debajo de un ojo y el dragón desplegó las olas verde jade, sacudiendo el aire quieto dentro del palanquín. «¿No hay nada que pueda apartaros de esa locura?» Una lágrima solitaria y perfecta descendía por la mejilla de Saroxo Andaxos. «Nada», respondió, deseando estar tan segura como indicaban sus palabras. «Si cada uno de los trece me prestara diez barcos, tendríais ciento treinta naves y nadie que las tribulara. La justicia de vuestra causa no significa nada para el pueblo de Cart. ¿Por qué les debería importar a mis marineros quién se sientan el trono de un reino que está al otro lado del mundo? Les pagaré para que les importe. ¿Con qué moneda, dulce estrella de mi corazón? Con el oro que traen los que vienen a ver los dragones. «Es posible», reconoció Saro, «pero para que les importe mucho, tendréis que pagarles mucho, mucho más incluso que yo y todo car se burla de lo ruinoso de mi generosidad». «Si los trece no me dan su ayuda tal vez tenga que pedírsela al gremio de especieros o a la hermandad de la turmalina, nos darán otra cosa que adulación y mentiras», dijo Saro, encogiéndose de hombros con gesto lánguido. «Los especieros son hipócritas y fanfarrones y la hermandad está llena de piratas». «En ese caso tendré que escuchar el consejo de Piat Pri y acudir a los brujos». El príncipe mercader se incorporó bruscamente. «Piat Pri tiene los labios azules y se dice, y es verdad, que de los labios azules solo salen mentiras. Escuchad las palabras sabias de quien os ama. Los brujos son criaturas malévolas que comen polvo y beben sombras. No os darán nada porque nada tienen para dar». «No tendría que pedir ayuda a hechiceros si mi amigo Saro Soan, Daxos, me diera lo que necesito». «Os he dado mi hogar y mi corazón. ¿Eso no significa nada para vos? Os he dado perfumes y granadas, monos saltarines y serpientes, pergaminos de la desaparecida valiria, una cabeza de ídolo y una pata de serpiente. Os he dado este palanquín de ébano y oro y la pareja de bueyes que tiran de él a juego, uno blanco como el marfil y otro negro como la zabache, con incrustaciones de piedras preciosas en los cuernos». «Sí», dijo Dani, «pero lo que yo quería eran barcos y soldados». «¿Acaso no se ha dado un ejército a vos? ¿La más dulce de las mujeres? Un millar de caballeros cada uno con su brillante armadura. Las armaduras eran de oro y plata y los caballeros de jade, berilo y onice, de turmalina, ámbar, ópalo y hematista, todos del tamaño de su dedo meñique». Un millar de preciosos caballeros dijo, «pero no de los que infunden temor en el corazón de mis enemigos». «¿Y los bueyes no pueden llevarme por el agua? ¿Qué es lo que... ¿Por qué nos detenemos?» Los bueyes habían aminorado la marcha de manera perceptible. Cálesi la llamó a algo a través de los cortinajes del palanquín detenido. Dani se apoyó sobre un codo para asomarse. Estaban en los límites del bazar y el camino estaba bloqueado por una muralla de gente. «¿Qué miran?» «Es un mago de fuego, Cálesi», contestó Yogo mientras retrocedía a caballo. «Quiero verlo». «Lo veréis». El Dodraki le ofreció la mano para ayudarla. Dani la aceptó y él la hizo para sentarla a lomos de su caballo delante de él desde donde podía verlo todo por encima de las cabezas de la multitud. El mago de fuego había conjurado en el aire una escalerilla de llamas anaranjadas y crepitantes que se alzaba sin apoyo alguno sobre el suelo del bazar y se tendía hacia el alto enrejado del techo. Se fijó en que la mayoría de los espectadores no era de la ciudad. Vio marineros de barcos mercantes, comerciantes que habían llegado en las caravanas, hombres polvorientos del desierto rojo, soldados serrantes, artesanos, esclavistas, Diego la sujetó por la cintura y se acercó más a ella. Los hombres de leche lo rehúye en Cálesi. ¿Veis a la chiquilla del sombrero de fieltro? Aquella, la que está atrás el sacerdote gordo. Es una... ratera, terminó Dani. No era ninguna dama consentida, ciega a aquellas cosas. Había visto muchos rateros en las calles de las ciudades libres durante los años que había pasado con su hermano siempre huyendo de los asesinos a sueldo del usurpador. El mago gesticulaba, hacía que las llamas subieran más y más con cada movimiento amplio de los brazos. Los espectadores inclinaban la cabeza hacia atrás para ver mejor y los rateros se movían entre el público con navajitas en la palma de las manos para cortar los cordones de las bolsas. Con una mano descargaban a los adinerados del peso de sus monedas mientras señalaban con la otra hacia arriba. Cuando la escalera de fuego tuvo una altura de 20 varas el mago empezó a subir por ella ágil y rápido como un mono. Cada vez que tocaba un peldaño éste se desvanecía sin dejar más que un girón de humo plateado. Cuando llegó a la cima la escalera desapareció por completo y él también. Buen truco comentó Yogo admirado. No es ningún truco dijo una mujer en la lengua común. Dani no había visto a Caite entre la multitud pero allí estaba con los ojos húmedos y brillantes tras la implacable máscara de la carroja. ¿Qué queréis decir mi señora? Hace medio año ese hombre apenas podía arrancar fuego del vidriagón. Tenía cierta habilidad con polvos y fuego valirio la suficiente para distraer a la multitud mientras sus rateros trabajaban. Era capaz de caminar sobre carbones al rojo y hacer florecer en el aire rosas de llamas pero subir por la escalera de fuego le habría resultado tan imposible como a un pescador vulgar atrapar un kraken con sus redes. Dani tranquila contempló el lugar donde se había alzado la escalera. Ya había desaparecido el humo y la multitud empezaba a dispersarse mientras todos volvían a centrarse en sus asuntos. No tardarían en darse cuenta de que les habían vaciado las bolsas. ¿Y ahora? Ahora sus poderes crecen, Kalesi y vos sois la causa. ¿Yo? Se echó a reír. ¿Y eso por qué? Sois la madre de dragones, ¿no es verdad? La mujer se acercó un paso y puso dos dedos sobre la muñeca de Dani. Lo es, replicó Yogo apartando los dedos de Kaite con el mango del látigo. Y ningún engendro de las sombras puede tocarla. La mujer dio un paso atrás. Debéis salir de esta ciudad cuanto antes Daenerys Targaryen o no os dejarán salir jamás. ¿Y a dónde queréis que vaya? Preguntó Dani. Sentía un cosquillo en la muñeca allí donde Kaite la había tocado. Para ir al norte tenéis que viajar hacia el sur, para llegar al oeste debéis ir hacia el este. Para adelantaros tendréis que retroceder y para tocar la luz debéis pasar bajo la sombra. Acai pensó Dani quiere que viaje a Acai. Los Acai me darán un ejército quiso saber. ¿Conseguiré oro en Acai? ¿Conseguiré barcos? ¿Qué encontraré en Acai que no puede encontrar en Kart? La verdad respondió la mujer de la máscara. Hizo una reverencia y volvió a perderse entre la multitud. Rakaro hizo una mueta de desprecio bajo el largo mostacho negro. Cale si más vale comer escorpiones vivos que confiar en el engendro de las sombras que no se atreve a mostrar su rostro al sol. Todo el mundo lo sabe. Todo el mundo lo sabe, asintió Argo. Xaro Xoandaxos había presenciado toda la conversación recostado entre los cojines. Vuestros salvajes son más sabios de lo que ellos mismos se imaginan, dijo cuando Dani volvió a subir al palanquín. Las verdades que tienen los Asái no dibujarán una sonrisa en vuestros labios. Acto seguido le puso otra copa de vino en la mano y durante el resto del trayecto hasta su palacio no dejó de hablar de amor, de lujuria y de otras nimiedades. Una vez a solas en la tranquilidad de sus habitaciones, Dani se quitó las ropas de gala y se puso una hodónica amplia de seda morada. Los dragones tenían hambre, así que troceó una serpiente y carbonizó los pedazos sobre el brasero. Están creciendo mucho, advirtió al verlos lanzar mordiscos y disputarse la carne ennegrecida. Deben de pesar el doble que cuando estábamos en Baestolorro, pero pasarían muchos años antes de que tuvieran tamaño suficiente para ir a la guerra. Y también habrá que entrenarlos a conciencia o destruirán mi reino. Pese a toda la sangre Targaryen que corría por sus venas, Dani no tenía ni la más remota idea de cómo se entrenaba un dragón. Sir Yorah Mormon acudió a verla cuando el sol ya se estaba poniendo. ¿Los sangre puros han negado su ayuda? Sí, tal como Bord dijisteis que harían. Venid, sentaos conmigo y aconsejadme. Dani le indicó que se acomodara entre los cojines y Jiki les llevó un cuenco de aceitunas y cebollitas al vino. En esta ciudad no obtendréis ayuda a Khaleesi. Sir Yorah cogió una cebollita entre el índice y el pulgar. Cada día estoy más convencido. Los sangre pura no ven más allá de las murallas de Karte y Xaro. Ha vuelto a pedirme que me case con él. Sí, y ya sé por qué. El caballero frunció el ceño y las espesas cejas negras se le juntaron en una sola línea sobre los ojos hundidos. Porque sueña conmigo día y noche. Dani se echó a reír. Perdonadme, mi reina, pero es con vuestros dragones con lo que sueña. Xaro me ha asegurado que en Karte los hombres y las mujeres conservan cada uno sus posesiones después de casarse. Los dragones son míos. sonrió al ver que Drogon se acercaba a ella a saltitos por el suelo de mármol para ir a currucarse en un cojín junto a ella. Lo que dice es verdad pero se le olvidó mencionar un detalle. Los cartienses tienen una costumbre nuncial muy curiosa, mi reina. El día de su boda la esposa puede solicitarle a su marido una prueba de su amor. Cualquiera de sus bienes y él tiene que otorgárselo. Pero el marido también puede pedir lo mismo. Solo se puede pedir una cosa y no se puede negar. Una cosa repitió Dani y no se puede negar. Con un dragón Saroxoandaxos dominaría esta ciudad pero con un barco vos no avanzaríais gran cosa en vuestros propósitos. Dani mordisqueó una cebolla y pensó con tristeza en la deslealtad de los hombres. Cuando volvíamos de la sala de los mil tronos hemos cruzado el bazar contó Asir Yorah. Nos hemos encontrado con Kaite. Le habló del mago de fuego y de la escalera de llamas y le contó lo que le había dicho a la mujer de la máscara roja. Para ser sincero me gustaría marcharme de esta ciudad dijo el caballero cuando terminó su relato. Pero no en dirección a Asai. ¿A dónde iríamos? Hacia el este. Aquí ya estoy a medio mundo de mi reino. Si avanzo más hacia el este puede que jamás encuentre el camino de vuelta a Poniente y si vais hacia el oeste pondréis en peligro vuestra vida. La casa Targaryen tiene amigos en las ciudades libres le recordó. Amigos más sinceros que Xaro o lo sangre pura. Si os referís a Ilirio Mopatis no estoy tan seguro. Si le ofrecen suficiente oro Ilirio os vendería antes de lo que se vende a un esclavo. Mi hermano y yo estuvimos medio año en la casa de Ilirio como invitados. Si hubiera querido vendernos lo habría hecho entonces. Y os vendió dijo Siv Yorak acá el drogo. Dani se sonrojó. Sabía que era verdad pero no le había gustado que se lo dijera de aquella manera tan brusca. Ilirio nos protegió de los asesinos del usurpador y creía en la causa de mi hermano. Ilirio no cree en más causa que en la causa de Ilirio. Los glotones suelen ser codiciosos y los magísteres taimados. Ilirio mopatis es ambas cosas. ¿Qué sabéis de él en realidad? Sé que me regaló los huevos de dragón. Sir Yorak dejó escapar un bufido. Si hubiera sabido que podían abrirse él mismo los habría empollado. De eso no me cabe duda Sir. Dani sonreía muy a su pesar. Conozco a Ilirio mejor de lo que pensáis. Cuando salí de su palacio de pentos para casarme con mi sol y estrellas era una niña pero no estaba sorda ni ciega y ahora ya no soy una niña. Aunque Ilirio fuera el amigo leal que pensáis insistió el caballero tercamente no tiene poder suficiente para llevaros al trono igual que no pudo llevar a vuestro hermano. Es rico replicó ella puede que no tanto como Saro pero sí lo suficiente para alquilar barcos y hombres para mi causa. Los mercenarios son útiles en ocasiones reconoció Sir Llora pero no podréis reconquistar el trono de vuestro padre con la chusma de las ciudades libres. Nada une más un reino desmembrado que ver un ejército invasor en su territorio. Sois su reina legítima protestó Dani. Sois una desconocida que pretende llegar a sus playas con un ejército de extranjeros que ni siquiera hablan la lengua común. Los señores de Poniente nos conocen y tienen todos los motivos del mundo para temeros y desconfiar de vos. Antes de haceros a la mar tendréis que ganároslos al menos a unos cuantos. ¿Y cómo lo conseguiré si sigo vuestro consejo y voy a hacer al este? El caballero se comió una aceituna y escupió el hueso en la palma de la mano. No lo sé Alteza reconoció pero sí sé que cuanto más tiempo permanezcáis en un lugar más fácil será para vuestros enemigos encontraros. El nombre de los Targaryen todavía les inspira temor tanto como para que enviaran a un hombre a mataros cuando supieron que estabais embarazada. ¿Qué harán cuando se enteren de que tenéis dragones? Drogon estaba enroscado bajo el brazo de Dany caliente como una piedra que se hubiera dejado expuesta al sol todo el día. Rhaegal y Viserion se peleaban por un pedacito de carne. Se golpeaban el uno al otro con las alas y les haría humo siseante de las fosas nasales. Mis coléricos hijos pensó no permitiré que les pase nada. El cometa me trajo a Car por algún motivo pensaba que aquí encontraría mi ejército pero parece que no será así. ¿Qué me queda por hacer? Tengo miedo pero he de ser valiente. Venid mañana os enviaré a visitar a Piazpri. Piazzi. 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 Piazzi.